La lluvia, flaquito, arriba del piano, cantando seminales. Bienvenida a Vero Canelli, ¿cómo andás? Gracias, bebe genio. Buen día, feliz viernes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro, hola Martín Urruti. Hola, hola, buenos días para todos. Dos cosas. ¿Cómo tenés la voz? Franco Colapinto está girando ya en Monza. Está girando Franco Colapinto. Primera tanda de prácticas hasta las 9 y media terminó. 8 y media, 9 y media hora argentina. No, la voz es porque ayer... Lo diste todo. Lo diste todo. Lo diste todo. El lanzamiento... Ahí no vas, los Cadillacs, banda que toca. Ayerén Velázquez... ¿Dónde estará Ayerén Velázquez? ¿Y cómo tendrá la voz, Ayerén, si vos la tenés así, no? Ayerén Velázquez estuvo en el lanzamiento, conduciendo conmigo el lanzamiento del Quilmer Rock, que se reveló que toca Cerú Girán. ¿Cerú Girán? Es una locura lo que estás diciendo. Una locura. Es muy emocionante. De los cuatro, hay tres vivos, Pedro, David y Charlie. Y Charlie. Y Moro. ¿Y la batería? Habrá que ver. Yo no quiero... Bueno, yo no quiero anticipar. Juanito Moro es un gran baterista. La gran baterista es el hijo de Oscar Moro. Oscar Moro, exactamente. Me vuelvo loca. Imagínate, se lo llaman a Juanito. Eso... Sería una locura total. Estoy volando, estoy pensando. ¿Tienen qué? Me parece que sí. Imagínate que no había ni nacido casi cuando estaba Cerú Girán vigente Juanito Moro. Hicimos el evento y en un momento, primero, muy divertido. Vos, cuando volás en avión... Sí. Sí. ¿Cómo volás con un G lo más cómodo posible? Y sí. Y sí. No te pones la ropa de... Ojo. Una joguineta. Viste que la gente grande, cuando es viaje largo, ponele y va mucha... La gente más grande, no te estoy hablando de nosotros, gente todavía más grande que nosotros, adultos mayores, medio se emperifuya para viajar en avión. Sí, porque en la época era un acontecimiento viajar en avión, había que ponerse... Ahora no, ahora va a ser joguin. Claro, va a ser joguin, la remerita, livianito, todo. A Yelen, que estuvo conduciendo conmigo en la zona del primer rock, no sabés lo lukeada que estaba, y de ahí se iba al aeropuerto, no era que pasaba por la casa. Uy, 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 uy. Entonces yo decía, la gente te va a ver en el avión toda maquillada, toda vestida de De peluquería, toda... Ahora, debe estar por aterrizar, en un ratito gustaría conectarla, a ver cómo... ¿Se habrá podido cambiar antes de subir el avión? No era su intención. O aterrizás, imagínate, porque aparte viajó toda la noche, por ahí te dormís en algún momento, y terminás como casamiento a las 7 de la mañana, aterrizás, fin de fiesta, viste, toda despeinada, el maquillaje corrido. Además, vos viste que la famosa frase en casamientos, nadie tiene que estar más linda que la novia. Nadie. Bueno, acá nadie, le dije, acá las azafatas te van a matar. Claro, obvio. No vas a estar más lindas que todas, ¿no? Porque estaba re lukeada. Pero excelente el lanzamiento. Ahí tenemos la grilla en el YouTube. Uno lanza los principales actores del Kimberly Rock y se olvida que en letras más chicas hay bandazas también. Escúchame, ¿ya está toda la grilla o va a haber alguna sorpresa? Vos dijiste que de acá a noviembre por ahí van a ir tirando cosas. Qué buena pregunta, Martín Urruti. 20 de noviembre, próximo anuncio del Kimberly Rock. Ah, o sea, además de toda esta locura que anunciaron, hay más. ¿Y cómo van a hacer para que vos no filtres nada? Obviamente no te lo dijeron. No me lo dijeron. Ah, ok. La manera de que yo lo filtre, Martín, como sí lo hice con Andrés Calamaro, con, ¿se acuerdan? Con los fabulosos Cadillacs, con Dillon, con el mató, con los decadentes, con las pastillas. Es que no sepas. Es que no sepas. El problema es que vos estás muy en la trascienda y cuando se... Los músicos por ahí no te lo dicen, pero el abogado se le escapa, al manager se le escapa, claro. ¿Qué abogado? Escucho rumores. Pero fíjate, ahí está la grilla, que es impresionante. Y fíjate que entre los chiquitos está la portuaria. No, una locura. ¿Entendés? La portuaria, o sea, la portuaria como portuaria. El regreso a la portuaria. A mí me emociona mucho el regreso a la portuaria. Es impresionante. Está El Zar, por ejemplo, una de las bandas Mamá Pulpa, la banda de Mosca Lorenzo, de los decadentes. Los Brujos. Los Brujos. Todo eso metido en el medio de lo que está muerto. Así como quien no quiere la cosa. Claro, como haciendo todo. También por acá esto. ¿Qué? Feli Colina, Francisca de los Exploradores. Todo esto tiene joysticks. Juliana Gatas, que también está Miranda. Hasta Miranda y Juliana por separado. Ah, míralos, ellos. Juana Molina veo. ¿Quién es? Juana Molina. Me vuelvo a loco. Juana Molina. Es solito. Es buenísimo. Juan Ingaramo. ¿Cuál dijiste, Meli? Benito Cerati. Vilma Palma. Vilma Palma. Vilma Palma también. No, ¿está Vilma Palma? Virus. Bueno, bueno. Virus Turf. ¿Entendés? Una locura. Todo eso está metido en el medio de los grandes... Ahí está Miranda, por ejemplo, de Andrés Caramaro, del Fablusos Cadillacs, de Cerujirán. El 20 de noviembre... Hay muchos rumores. Nosotros en Mega hacemos periodismo. ¿No? Sobre todo ahora que no está allí. Claro. Tenemos menos porcentaje de posibilidades de meter la pata. Hay muchos rumores que están circulando en estos momentos que no nos vamos a subir hasta que no sean oficiales esos rumores. Hasta que no haya data chequeada, hasta que no haya fechas. Muy bien. No hay. O sea... Indios. Veo. ¿Está Indios? Mirá vos. Rumor. Qué buena grilla y como te decía Martín, ya hay tres días confirmados. Abril 2025, 5 y 6 de abril confirmado y hay un tercer día que no tiene fecha porque ya se venden abonos de tres días, ¿no? En Enigma Tickets. Pero ayer fue muy impresionante. Veo a los Cadillacs y veo a Flavio y su banda también. ¿En serio? Sí, señor Flavio y su banda. Así, así. Veremos que tiene muchas bandas. Sí. Le dijeron, ponemos en su banda y vos lo decís. Y vos va viendo a quién juntás. Para noviembre. Bueno. Están nuestros amigos de La Cargosa también. Sí. Los tipitos. Y a Lucas Sativa. Es verdad. Los tipitos. Muchos amigos. Maica Migorena. Maica Migorena, nuestro amigo. ¿Qué será? Sin ambulancia, ¿eh? Sin ambulancia, te digo. ¿Estás lista? Sí. Escuchame un homenaje a Rosario Blefari, muy merecido. Isla Lizarazu, que ayer estaba también. Sí. Además de, por supuesto, los headliners, que va a haber muchos más anuncios, les recuerdo. Pero esto fue lo primero que se supo. Un orgullo. Estarde. Estarde. Un orgullo. Isla, claro. Que Mega, o sea, Lautaro Flores en la operación técnica. Escuchame, medio equipo de todos los demás también estuvo allá. Ayer en el ángel, y quien les habla, estuvimos a cargo de la conducción del lanzamiento del Kirchner Rock. Un orgullo. Y yo creo que también estuvo. No sé en qué función. Ayudando. Trajo la función de... La función de Seba Grandi también. De tomar... Ah, de tomar cerveza. De tomar cerveza. Ah, cierto. Sí que yo no pude ir y le dije, andá, por favor, dame una mano. Che, qué equipo de redituables que tenés, ¿eh? Lo más lujo, absoluto. Que la busquen al ángulo todos, Mega, todos los demás también presentes, conduciendo el evento del Kirchner Rock. Cantoso de Gotuso. Cantoso de Gotuso. Mira qué genia. Tenemos las imágenes, una versión preciosa de Seminar. Escucha. A ver. Muy linda, muy pop. Ahí con una guitarrita sola acá. No hay fuerza alrededor. No hay cocciones para el amor. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Uh, muy lejos del sol que quema el amor. Qué lindo. El YouTube le ven. Te doy pan, ¿quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Escúchame, qué lindo. Voy a decir una sola cosa nada más. Qué preciosa. Cuando hay talento, una guitarrita y la voz cuando hay talento. No le está más nada. Qué lindo que sonaba. Además, la tuve que anunciar y digo que te anuncio de alguna manera. Yo la quiero mucho, la admiro mucho a Zoe. Te anuncio de alguna manera. No, no, no. Entró, cerró la guitarrita. Era un cóctel, obviamente. Todos hablando. Ella ni siquiera me pidió pedir silencio, nada. Empezó a cantar un silencio sepulcral. ¿No? Con ese talento, esa voz única que tiene. Y después de ahí se anunció, con la Yeren anunciamos que tocabas en un girán el homenaje. Claro, claro, claro. Con Pedro y David totalmente confirmados. Escúchame, ¿y Charlie está para un recital? O sea, que se anuncia a Cerú Girán. No sé, Charlie está volviendo ahora o no. Pero no tiene que sacar el disco. La semana que viene sale el disco. Claro. La otra. 11 de septiembre. Sí, 11 de septiembre. Nosotros vamos a escuchar algo. Sí, me parece que vamos a tener algo. Una que salga el disco de Charlie, me parece que ahí se metrá. Faltan muchos, faltan meses para abril del año que viene, pero está ahí. La base está, como dirían. Hay mensajes en nuestra comunidad. Dice, cuando bebe, vuela, es porque algo sabe. Lo decía por lo que decías del baterista. Como el río suena, agua trae, ¿no? Claro, exactamente. Sebastián decía... Si yo carnaval apreté al pomo. Bueno, también está. Muy bien, muy bien. Sebastián también decía, por ayer, mientras no haya perdido el pasaporte, todo bien. Por acá, bueno, siguen preguntando por las bandas que pueden llegar a volver, ¿no? O para que se vuelvan a llegar a presentar. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Claro, claro. Bueno, Vilma Palma, acá celebran, ¿eh? Qué lindo. Bueno, conclusión 20 de noviembre, nuevo anuncio. Hasta aquí, una grilla fabulosa, increíble. Estelares, creo que no lo nombramos. Estelares, ¿está, no? No nombramos a Estelares. Estaba viendo ahí. El Zar, ¿nombramos al Zar? ¿Nombramos a Eruca Sativa? Eruca. Le hicimos un nuevo taller a los Eruca, Paramega. La Cargosa. La Cargosa. Impresionante. Impresionante. Calamaro, Cadillacs, Ceru Girán. ¡Arriba, Salmones! Liderando el Quilmes Rock 2025. Festival de festivales del rock argentino. El año que viene con Tutti, una canción que va a sonar, encarnada por el mismo Andrés Caramaro en el Quilmes Rock, el Salmón, ¿verdad? Llevo a negar todo lo que hice mal, todo lo que escondí.